Ojo con el Plan Nacional de Desarrollo Por Martín Alonso Pinzón El Congreso de la República deberá debatir y aprobar esta semana el Plan Nacional de Desarrollo Un documento fundamental, quizás el más importante del Estado De conformidad con el artículo 339 y siguientes de la Constitución de 1991 y la Ley Orgánica 152 de 1994 Por eso, resulta imposible que en el laxo de una semana el Congreso pueda analizar con detalle Y en todos sus aspectos y consecuencias para la vida nacional Este documento que no es solo una ruta para el gobierno Sino que tal como están redactados sus 360 artículos Involucra casi totalidad de las entidades públicas E incluso la acción y colaboración de la rama judicial con dicho plan Y otorga importantes y múltiples facultades extraordinarias al Presidente de la República Las cuales, en algunos casos, podrían exceder las propias atribuciones fijadas por nuestro ordenamiento constitucional Tendrá, por tanto, la Corte Constitucional que examinar previsoramente algunas de estas facultades extraordinarias Y no serán pocas ni infundadas las demandas que suscitará la aprobación del actual texto del Plan Nacional de Desarrollo Lo conveniente para el país es prolongar en sesiones extraordinarias el debate del articulado del Plan Nacional de Desarrollo Tensión, complejidad, importancia y riesgos de los efectos de las normas y facultades extraordinarias contenidas en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo Resultan imposibles de ser examinadas en todos sus aspectos en el espacio de la columna periodística Pero intentemos nuevamente llamar la atención sobre la importancia de este documento Sobre cuyas bases generales escribí hace varios meses algunas reflexiones y consideraciones Entre otras, sobre la retórica y estilo de dichas bases Impropias de un documento económico, jurídico y social La Nacional de Desarrollo, según su artículo tercero, tiene cinco ejes para su materialización Primero, ordenamiento del territorio Segundo, seguridad humana y justicia social Tercero, derecho humano a la alimentación Cuarto, transformación productiva, internacionalización y acción climática Quinto, convergencia regional Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo tiene tres ejes transversales Artículo 4 Paz total, actores diferenciales para el cambio según la política identitaria propia de la izquierda radical Y estabilidad macroeconómica Esto último es de vital importancia para el orden fiscal y el desarrollo del país Entre otras razones, por el monto total del Plan Nacional de Desarrollo Que se estima en 1.154.8 billones de pesos Incluyendo el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz Calculado en 50.4 billones de pesos Son múltiples los órganos que crea el articulado del Plan Nacional de Desarrollo Y que tienen competencia en los territorios Algunas de estas disposiciones apuntan a la posibilidad de reordenar la geografía del país Y modificar los límites de las actuales entidades territoriales e incluso sus competencias Crea, por ejemplo, el Consejo Nacional de Lucha contra las Deforestaciones Y otros Crímenes Ambientales sin especificar los tipos de delitos Crea también el Consejo Nacional de la Economía Popular El Consejo Nacional del Agua, etc. Establece nuevas funciones y atribuciones a otros organismos existentes Como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Para la consolidación del sistema de catastro multipropósito Faculta al presidente para modificar el número e integración de las puntas directivas de las cámaras de comercio Y al gobierno para acceder a los datos privados de carácter financiero y patrimonial De los ciudadanos sin autorización judicial para cada caso Da facultades extraordinarias al presidente para fijar las condiciones de lugar Y otras de reclusión de miembros de pueblos y comunidades indígenas Y establece un mecanismo de articulación de la FED con el Ejecutivo Que suscita dudas sobre su constitucionalidad Al vulnerar probablemente el principio fundamental de la separación de poderes Por último, el articulado se ocupa de la compra voluntaria de tierras De la administración y entrega de bienes confiscados a las mafias De las políticas contra las drogas La reparación de víctimas y restitución de tierras, etc. A todo lo anterior importa agregar lo advertido en su columna periodística Por la distinguida jurista Vivian Morales Acerca del inconstitucional y peligroso artículo 8 Que pretende generar una fuerza nacional miliciana A partir de las guardias indígenas y campesinas En sustitución de nuestras constitucionales fuerzas militares Todo lo anterior obliga a un debate profundo y amplio El extenso articulado del Plan Nacional de Desarrollo Sin premura Imposible de realizarse en el breve tiempo de una semana Lo aconsejable es ampliar el plazo para el debate Mediante sesiones extraordinarias del Congreso Confiamos que el Congreso sabrá cumplir con responsabilidad Sus funciones legislativas